Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Sierra, vuelvo por aquí al canal de YouTube. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre los juegos de PC que más me han marcado. Y la verdad que lo siento mucho, tenía que haber subido dos vídeos que tengo grabados que tengo en mi iPhone y mis gadgets favoritos, pero no he podido, no he podido, porque estoy en plena mudanza, como veis no es la típica habitación donde salía a grabar, es la habitación de mi hermano, desde aquí le digo gracias José, me he colado aquí. Total, que he decidido con esta mudanza, he visto muchos de los juegos que tenía guardados de PC, y la verdad que he dicho, pues ¿por qué no vamos a hablar de los videojuegos? Me apetece. Oye, me he puesto nostálgica, ¿sabes? Esto que empiezas a coger y dices, oh, Final Fantasy, que nostálgica. Digo, voy a compartirla con vosotros, que yo sé que a vosotros os molan estas cositas. Fecha, porque recientemente ha salido, bueno, Sony ha anunciado que va a hacer un remake de Green Fandango, de Manny Calavera, y aprovechando que tengo el juego por aquí, que por cierto, qué bonito lo he puesto todo, ¿eh? Tenía personal de los juegos que tengo, hay muchísimos juegos, obviamente no he podido jugar a los que tengo aquí, sí, pero la historia de los videojuegos no he podido jugar a todos, ya me hubiera gustado, pero la vida es así, y tenía que tener, aparte de vida virtual, un poco de vida social. Voy a empezar por el, no voy a hacer ningún top 10, voy a ir así al tum-tum, y si tengo que decir que un juego es un truño, lo voy a decir, lo siento mucho, pero hay juegos que me parecen grandes truños, y nada, empezamos. El primer juego que voy a decir es, voy a hablar, es el Last of Lords 2, voy a ir rapidísimo, es un pedazo de truño, no está recomendado para nada, o sea, de hecho, querían lanzar 8 títulos de esto y solo sacaron 3, y realmente no sé para qué sacaron los otros 2, es del 95, 97 me parece el 2, y el 1 lo sacaron en el 92. Bueno, es un truño, que no voy a hablar de, hablo de Green Fandango, como ya sabéis, Sony ha anunciado que sale el remake para de cara a unos meses, sale el remake de Manny Calavera, juegazo, aventura gráfica, que lo fija, es guay, es bastante difícil, de hecho he jugado 2 o 3 veces, hace años que no juego ya, la verdad, a veces sí que me pongo más de uno, pero empezar con otra aventura gráfica me da un poco de palo, y además recuerdo que tenía una dificultad bastante considerable, pero bueno, de Green Fandango tengo que decir un pedazo de guión, obviamente es de los creadores de, bueno, es de LucasArts, entonces Monkey Island y todo lo que tenga algo de Monkey Island es la vida, porque es Monkey Island y es la aventura gráfica por excelencia, y no me digáis otras, porque a mí, el resto, también jugué a Broken Sword, que era una aventura gráfica que estaba bastante bien, que hablaba de, bueno, un poquito de historia, de las ruinas mayas, me parece, o por ahí, y hice bastante, era bastante fácil, pero claro, la ironía y ya solo por el humor que tiene Monkey Island y Green Fandango, y ese juego no los tiene ninguno, ninguno de los puntos de, no, tiene muy buen, bueno, guionazo, muy buenos gráficos, y bueno, para que, obviamente, no estamos hablando de Atlantic Auto en realidad de esto, pero bueno, que muy bien, perfecto, mi Fandango 100%. Otro de los juegazos que me han robado muchas horas de sueño y de todo son los juegos de estrategia, Starcraft, Warcraft, también juego, también tengo el Civilization Call to Power, Civilization Call to Power, que es muy parecido también, no sé si recordáis también el Age of Empires y todos estos, son juegos de estrategia, si tengo que elegir uno, este, el Civilization me gusta mucho porque, bueno, es muy, aprendes parte de la historia y más que nada por eso, la jugabilidad que tiene es un poco más complicado, ¿eh?, que Warcraft y Starcraft, pero la verdad que es un juego bastante de estrategia de los mejores que he jugado, no sé si vosotros opináis lo mismo, pero a mí, sí, el Civilization me encantó, simplemente es que ya los conoceréis, yo no os voy a poner aquí, no voy a empezar a poneros imágenes de videojuegos porque tenéis mil youtubers que os lo van a poner mucho mejor. Si no habéis jugado a estos juegos de estrategia, no habéis jugado a ningún juego de estrategia, o sea, esto es un vicio de juegos de estrategia de verdad. Y otro de los juegos que más adicción, para mí ha sido el juego más adictivo, y son, bueno, no podía ser de otra forma, estamos hablando del WoW, bueno, estoy hablando del WoW, que, bueno, la verdad, Warcraft, tuve serios problemas, pero la desintoxicación fue bastante dura, justo estaba sacándome la carrera, recuerdo que tenía novio y me hizo elegir entre él o WoW, he dicho tenía novio porque ya sabéis en lo que elegí en aquella época, y nada, y luego ya era en plan, o dejas de jugar, pero los exámenes de regulación automática los va a hacer su puto, y la verdad que años, digo, muchos años, no he vuelto a jugar porque sé que como me ponga voy a dejar el resto de mi vida de lado y no puede ser. No voy a explicar nada más porque la mayoría de vosotros ya conocéis WoW y nada, madre mía, que valor. Otro de los juegos, de que, la verdad que yo me pongo a ver estos juegos y me causa mucha nostalgia porque yo recuerdo de soñar con ellos, siempre se dice que, bueno, que uno cuando está estudiando inglés o otros idiomas, cuando empiezas a soñar en ese idioma significa que ya sabes, que ya dominas esa lengua. Pues lo mismo me pasa a mí con los videojuegos, yo creo que cuando sueñas con un videojuego es que ese videojuego realmente es bueno y realmente te ha enganchado. Y yo creo que con héroes, me acuerdo que jugaba con mi hermano y era un bicho total, unos piques, bueno, llegábamos a pelearnos, combinas rol con estrategia, pues me encanta. Y esto, esto para jugar con varios amigos, es la bomba. Otro truñaco, porque no todo puede ser bueno en esta vida, pero hay que probarlo. Oye, ¿quién dice a ti que no puede ser bueno? Yo jugué, me cogí, bueno, el Spore, que creo que nadie lo conocerá, con muy poca gente. Pero bueno, en aquella época yo me acuerdo que viscaba mucho a los Sims, a Team Park, me encanta Team Park, Team Park World, qué vicio con mi parque de atracciones, tío. Yo he ido a jugar hasta el tema hospital, contándome mis hospitales ahí y era un bicho. Y ahora cada vez que voy a un parque de atracciones, nada más que pienso en dónde pondría yo locaciones y mi paranoia, ¿no? Y cada uno, oye, cada uno con su paranoia. Y bueno, Spore, la verdad que tenía muy buena pinta, que, bueno, va sobre, tú eliges una criatura y la evolución de la especie, ¿no? A raíz de ahí, pero era tan, tan lento para poder subir una especie, tardaba tanto y echaba de menos, más opciones que hay en otros juegos de este tipo. Para unos niños, ¿no? Para alguien que quiere empezar, está bien para empezar este juego, es bastante divertido. Pero bueno, yo me lo pillé el tope de feliz de la vida, ¿eh? Como si fuera a descubrir aquí el jugazo de la vida. Otro que también causó bastante adicción es Guild Wars 2. Pero bueno, este no fue tan trágico como el WoW. La verdad que te permitía un poco más de independencia, creo yo. Bueno, aparte de que es esto, yo no empiezo a jugar a juegos online, porque me da palo, porque te dejan medio tirado. Este, ¿no? Cuando estás haciendo en medio de alguna misión o algo. Y la verdad que me gusta, me encantan estos juegos, pero simplemente por eso, porque a lo mejor me tengo que ir o de esto, y me sabe mal. Una tiene que tener vida. Es un pedazo de juego también, buen guión, buenos gráficos, buena jugabilidad, también muy recomendable. Bueno, otro de los juegos de rol que más de uno de vosotros lo habéis flipado. Diablo, ¿vale? Pero yo tengo que decir que si me tengo que quedar con un juego de rol, así, rollo diablo, me voy a quedar y vais a decir, bueno, otro niño, ¿no? Pero, oye, es mi opinión de videojuegos. Si no, coger, subid vosotros vuestro vídeo y me decís. Y, oye, si me dais ideas o lo que sea, si queréis algún comentario, podéis decir, oye, pero estás todo flipado. ¿Cómo te puedes decir que Diablo te gusta menos que Baldur's Gate? Si Baldur's Gate es un truño. Sí, la vida es así. O sea, a mí no lo he inventado yo, la vida, ¿sabes? A mí Baldur's Gate me flipó. Soñaba con este juego muchísimo. O sea, yo creo que Baldur's Gate junto a Final Fantasy VII, que ahora hablaré de él, fueron mis juegos... O sea, eran el Final Fantasy VII number one, y este sería el número dos, pondría Baldur's Gate. Es súper guapo este juego, un juego de rol, la verdad que el guión también está muy bien, puede ser características que puedes elegir para el personaje, me encanta, yo me acuerdo que siempre me elegía el típico Elfo. No puedo decir nada más de lo de Baldur's Gate, simplemente que voy a hacer un pequeño spoiler. Odio el esqueleto del final, que... O sea, yo creo que más de uno de vosotros habéis jugado, sabéis de qué esqueleto hablo. Y nada, pues esto, Baldur's Gate, para mí, de los juegos de PC que han salido a la historia de rol, en Dumbledore. Luego está el Neverwinter Nights, creo que era el que... Neverwinter Nights creo que era la segunda, pero me estoy olvidando con Baldur's Gate. De este, simplemente, no voy a hablar. No voy a perder ni un minuto más en decir que esto es una... Final Fantasy 7, Final Fantasy 7. Me encanta Final Fantasy y me encanta Final Fantasy 7. Aquí, a raíz de aquí, nacieron unos juegazos y punto. O sea, adoro Cloud, adoro a mi personaje favorito de videojuegos, que es de chicas, bueno, el típico, normalmente, siempre es la necro, ¿no? La gente es la necro. Pero tú no eres una gamer si no sabes, si no conoces a Tifa, que es así, que repartía leches y moraba un montón y siempre fue mi personaje favorito. Si me dijierais un personaje favorito de videojuego, yo me quedo con Tifa, de Final Fantasy. Y, por ejemplo, si me dijeras, si me dijeras qué personaje para ti es el más odioso de toda la historia de videojuegos, elegiría a Iris. Menuda pava, más pava y más tonta, o sea, qué repelente, es que era pava, pava, que dices tú, pero no estás ahí luchando. Y es una pava, o sea, y gracias a, ahora, no voy a espoilear, ¿vale? Pero, bueno, supongo que ya me he jugado todo, ¿sabes? Gracias, Sephiroth, o sea, gracias, Sephiroth, por cargarte a este, que es una pedazo de pavo. Eso desde entonces, me cae bien, Sephiroth. Pues nada, gráficos, eso ya lo sabéis, la mayoría de amigos que tengo me dicen que no juegan a Final Fantasy VII porque vaya mierda de gráficos, pero es que es como si me dices que no juegas a Monterrey Aisla, un poco de gráficos, es una historia que dio un genial y nada. También tengo que decir que mucha gente se ha quejado, se queja de que no doblan al castellano o los videojuegos o los subtítulos y tal, ¿no? Yo tengo que agradecer desde aquí que no lo hayan hecho, o sea, he aprendido inglés gracias a los videojuegos y nos hemos espabilado muchos gracias a los videojuegos, solo falta que también nos lo quiten de ahí. Si luego vamos a coger y vamos a ver una serie y preferimos verla en inglés porque la persona al final es más guay, pues, no dejéis, tío, vamos a esa parte educativa, por favor, metéis conmigo, si no os gusta, si opináis que no, ponedlo aquí abajo. Oye, no te flipas, el castellano como Dios manda, como el son castellanos, pero a mí... Y bueno, otro de los videojuegos frikis, Star Wars, eh... eh... aquí me sí, me veis así, rara, porque yo la verdad que de Star Wars el juego que más me acuerdo fue el X-Win T-Fighter que jugué, que de acuerdo que lo regalaban con la vanguardia y fue cuando tuve mi primer PC, fue el primer videojuego que tuve y la verdad que, oye, pues a mí me encantaban estos juegazos, no soy mucho de videojuegos de Star Wars, eh... soy muy fan de Star Wars, pero en videojuegos, no sé, nunca me ha terminado de convencer. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya interesado al menos, ya sabéis, darle al me gusta, poner algún comentario con alguna idea, no sé, si queréis que me ponga un día y juegue al Final Fantasy VII y hablemos un poco de la historia de los personajes o de cualquier otro tipo de historia, eh... ya sabéis, eh... ponerlo en comentarios. Y si no, si lo que queréis es que dejen de hacer videos, que estaría bien, porque yo ahora mismo podría estar haciendo la mudanza, pues nada, ponerlo también y nada, muchas gracias por seguirme, eh... nos vemos en un siguiente video, que vaya bien, chao. Chao.